Música Durante muchos años, utilizar la mano izquierda estuvo mal visto por la sociedad. Muchos zurdos se vieron obligados a dominar y hacer uso de la mano derecha, convirtiéndose en ambidiestros por aprendizaje. La palabra ambidiestro se deriva de las palabras latinas ambi que significa ambos y dext que significa cierto o derecho, y cuyo significado es ambas diestras. Actualmente, existe un número reducido de personas que son capaces de utilizar con destreza ambas manos de forma innata. Se estima que un 89% de personas alrededor del mundo utilizan la mano derecha, mientras que un 10% de la población utiliza la mano izquierda. Y como contraste, existe el 1% de la población mundial reconocida como gente ambidiestra. Varios científicos afirman que los ambidiestros y parte de los zurdos poseen un cerebro en el que ambos hemisferios cerebrales poseen el mismo grado de dominio, es decir, pueden equilibrar sus habilidades en la vida cotidiana. Y a su vez, esto les permite ser personas inteligentes e icónicas dentro de una misma sociedad. Asimismo, pareciera que le llevan una gran ventaja a los diestros. Yo soy Gerardo José, tengo 20 años y actualmente vivo en la Ciudad de México. Desde muy pequeño comencé a escribir con la mano izquierda, pero debido a que no era muy bien visto en mi familia y con los vecinos, fue como me fueron impusiendo a que fuera desarrollando mi mano derecha. En este caso, cambiar de hemisferio, cambiar de simetría, poder desarrollar mis habilidades y todas aquellas actividades que yo pudiese realizar día contigo, fueron dominados con la mano derecha. Actualmente puedo desarrollar ambas manos, puedo usar ambos hemisferios, pero esto me ha traído varias consecuencias, en las que he ido desarrollando diferentes desafíos. Actualmente puedo desarrollar ambas manos, pero todo comenzó desde que iba en quinto de primaria y fue como mi deseo de poder cambiar de mano, cambiar de hemisferio, en la que empecé del lado izquierdo al lado derecho, empezar a desarrollar ciertas habilidades, principalmente mi escritura y posteriormente todas las actividades que realizaba en mis jornadas, en mis actividades, tanto en casa como en cualquier otro lugar. Y fue como me di la oportunidad de poder cambiar, porque debido a que recibí muchas críticas, como me decidí a cambiar mi escritura con mi mano derecha. Yo como desarrollé esta habilidad, como tal no es tanto biológico, sino se fue adquiriendo con base a los aprendizajes. En la Edad Media existió un estigma alrededor de los zurdos, puesto que se creía que la mano izquierda tiene asociaciones bíblicas con brujería y demonios. Muchos de los zurdos, desde la Edad Media hasta nuestros días, experimentan presión para usar su mano derecha y terminan desarrollando ambidiestridad. Otras personas se vuelven ambidiestros después de lesionarse su mano dominante. Los ambidiestros tienen la ventaja de desarrollar actividades dentro de la música, el arte, los deportes, la escritura principalmente, entre otros. Muchas veces se cree que ser ambidiestro es una habilidad que poseen todas las personas, pero esto se vuelve un fenómeno cuando se observa y analiza la capacidad que tienen los ambidiestros para dominar ambos hemisferios. ¿Entonces se puede decir que no todos tienen la habilidad de desarrollar diferentes actividades en su vida diaria? ¿ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.